La Secretaría Nacional de Turismo brindó información del programa de turismo de reuniones dirigido a autoridades y funcionarios de entes públicos. El objetivo es lograr alianzas interinstitucionales para detectar los eventos internacionales a lo que el Paraguay podrá postularse como sede de congresos, capacitaciones, eventos culturales y deportivos. La ministra de la Senatur, Sofía Montiel, mencionó que este sector se ha destacado como dinamizador de la economía por la generación de empleo y como eje de desarrollo. Los beneficios que el Paraguay recibe a partir de la implementación y el impulso que le venimos dando desde el año 2014 a este eje fundamental que es el turismo de reuniones, convenciones y eventos. Es un momento propicio el de poder articular acciones entre el sector público y el sector privado. Por eso hemos creído conveniente citar a los representantes de todas las instituciones públicas que forman parte del gobierno para poder darles a conocer todos los beneficios que esto trae a la economía paraguaya. Todo el avance que hemos logrado ha crecido de manera exponencial. Se ha duplicado la captación de eventos internacionales y se ha triplicado la cantidad de participantes. Así también la ministra instó a las autoridades públicas a trabajar de cerca con el sector privado, empoderándose de información y brindando datos para captar diferentes tipos de eventos de reuniones. Todos los esfuerzos hasta hoy realizados, recursos a través de las diferentes alianzas público-privadas y así lograr el posicionamiento y la promoción de nuestro país a través del turismo de reuniones. Damos desde el gobierno nacional, todas las instituciones públicas, interactuar, ceder información, de manera que el observatorio turístico se vea enriquecido con los datos que necesitamos manejar para poder fortalecer este segmento, este sector tan importante para la economía de nuestro país. Cabe mencionar que los resultados en este sector tuvieron un crecimiento considerable, ya que durante el 2018 se realizaron 173 eventos, por lo que se busca potenciar el área con la alianza pública-privada y posicionar al país a través de la promoción y gestión de turismo de reuniones. Los datos revelan que a nivel mundial, el sector de turismo de reuniones generó 10 millones de empleos directos y aportaron más de 621 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto Global.